Hola a todos, quiero invitarlos para que nos acompañen el 23 de octubre en la parroquia Santa Genoveva y San Stanislao Obispo y Mártir en un concierto con el Ministerio de Música Alfareros va a estar con nosotros en Chicago en la parroquia Santa Genoveva va a ser una experiencia maravillosa, ellos van a estar compartiendo su testimonio de vida su música hermosa que tienen y por eso aquí les dejo la invitación de ellos mismos ya pueden comprar sus boletos en la parroquia o en la salida de las misas todos los fines de semana así que los espero 23 de octubre a las 7, 7 de octubre va a estar con nosotros también el Ministerio Chequina celebrando sus 8 años del Ministerio de Música al servicio de la evangelización Chequina celebrando sus 8 años unidos al concierto que no se vayan a perder de alfareros ahí nos vemos Dios bellante bendiciones para todos alfareros en la parroquia Santa Genoveva y San Stanislao Obispo y Mártir yo veré hola que tal hermanos yo soy Vargas del Ministerio Alfareros y en mi nombre y el de mis compañeros queremos invitarle para este 23 de octubre a la parroquia San Genevieve and San Stanislao Bishop and Mártir en la ciudad de Chicago, Illinois te esperamos ¡Gracias! 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 Gracias!